El gobierno, a ver, el gobierno saca pecho porque está llegando básicamente con un subsidio a la nómina a 132 mil empresas. Y eso suena muy bien, usted oye y dice, wow, 132 mil empresas van a recibir apoyo del gobierno nacional. Pero lo que de pronto el gobierno no cuenta es que son 132 mil empresas formales de un total de 1 millón 643 mil 849 empresas formales generadoras de empleo en el país. Es decir, están llegando a una fracción diminuta, están llegando al 7, 7,5% del total de las empresas. Lo cual nos confirma una primera cosa y es que el PAEF, que es un programa de subsidio a la nómina que se implementó en muchos países del mundo cuando estalló esta crisis, en Colombia llegó muy tarde porque los primeros desembolsos se dieron en julio debido a reticencias ideológicas del ministro de Hacienda que no quería implementarlo. Y por lo tanto, pues en esos cuatro meses se quebraron miles y miles de empresas y millones de colombianos quedaron desempleados. Por eso Colombia tiene la C, la tasa de desempleo más alta de América Latina y en el mundo, Diego, en el mundo es el segundo país en donde más ha crecido el desempleo en el año 2020. Y en segundo lugar, tenga en cuenta que de esas 132 mil empresas a las que hoy estamos llegando, pues el grueso son empresas importantes y quedaron por fuera las microempresas. Entonces, recapitulo, un millón seiscientos cuarenta y tres mil empresas en total, a las cuales hoy solo se está llegando a 132 mil. Y le voy a explicar cómo las sacaron y a qué empresas descartaron de taquito para que no les llegara esta ayuda. En primer lugar, en esas millón seiscientos cuarenta y tres mil empresas, el gobierno descartó a las que no estuvieran al día con el PIL, es decir, a las que estuvieran colgadas en el pago de seguridad social, obviamente muchas empresas estaban colgadas por la crisis. Y adivine qué empresas estaban más colgadas que otras, pues las más pequeñas, porque son las que menos capacidad de ahorro. Y aquí no se les extendió la mano, no se les dio un periodo de gracia, sino que inmediatamente, ¡clac!, la sacaron de taquito. De eso quedaron, entonces, de ese millón seiscientos, quedaron quinientas treinta y cuatro mil empresas. Y a esas quinientas treinta y cuatro mil empresas les sustrajeron, les sacaron las empresas con menos de tres empleados formales, que son doscientas ochenta y un mil empresas de este país. ¿Cuántas quedaron? Quedaron estas ciento treinta y dos mil empresas. Entonces, se les llega con un subsidio a la demanda a grandes empresas, a empresas medianas, algunas las necesitan, algunos no necesitan este subsidio, pero al mismo tiempo, a su vez, les niegan estos beneficios a las microempresas, que son empresas formales, que están al día con el PILAC, que están registradas en Cámara de Comercio y que tienen entre uno, dos o tres empleados. ¿Y qué pasa? Pues que en los municipios, en las ciudades intermedias particularmente, pues esto es el grueso de las empresas, porque aquí en Bogotá hay mucha microempresa, pero también hay empresas grandes. Pero en ciudades como Neiva, en Ibagué, en Villavicencio, en Santa Marta, en Montería, en Sucre, en Cincelejo, etc., pues hay casi que exclusivamente microempresas. Y por eso usted ve tasas de desempleo en Ibagué del 40%, tasas de desempleo en Neiva del 40%, porque todo su tejido empresarial quedó completamente devastado. Es decir, aquí con el PAEF se le llegó a una fracción mínima de empresas. Y ayer, cuando intentamos extenderle esto a las microempresas, el gobierno, el ministro Carrasquilla, apareció y con su bancada mayoritaria derrotó esta iniciativa por cinco votos.